Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve del otoño a atardecer. Miro la garúa y mientras miro, mira la cuchara de café. El último café que tus labios confíen. Tienes a ver con la voz de un suspiro. Llega tu desdé, que evoco sin razón y escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido. El vértigo final de un rencor sin por qué. Y allí cuando en piedad, me vi morir de pie, me vi tu humanidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Llega tu desdé, que evoco sin razón y escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido. Y allí cuando en piedad, me vi morir de pie, me vi tu humanidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. ¿Y deus? Lloria y te ofrecí el último café. Lloria y te ofrecí el último café. Lloria y te ofrecí el último café. Tag médico.